Ahora estamos en 29 universidades con más de 75 mil miembros. Los que entran a The Facebook permanecen más tiempo que en otro sitio. Esa es la estadística más impresionante. El 91% de las personas que prueban vuelve. Ahora, si me permite... Aguardan un segundo. ¿Qué sonido está haciendo TISC? No estaba haciendo TISC, sino... como una pausa gutural. Creo que fue una arcada. ¿Qué significa esto? Hubo una reunión más programada en aquel viaje. Sí, fue una cena arreglada por mi antigua novia. ¿Diría que Mark estaba emocionado con esa reunión? Sí, lo estaba. No nos pedirán identificación. ¿Puede ser? Mira alrededor. Eso sería incómodo. Dile que no nos pedirán identificación. No nos pedirán identificación. Mark, ¿volverás a hablar de publicidad? A menos que estés en el ballet de Hartford. El propósito de un negocio es tener ganancias. Esto todavía no es un negocio. Esto es difícil para mí porque a mí no importa. Se retrasó 25 minutos. Fondó Napster cuando tenía 19 años. Puede llegar tarde. No es un dios. Entonces, ¿qué es? Alguien que está llegando tarde. Creo que Aguarda está celoso. No estaba para nada celoso. Estaba nervioso. ¿Por qué? No lo conocía, pero estuve haciendo una investigación y averigué. Y me pareció alguien que... Alguien un tanto raro. ¿Por qué? Se desvinculó de dos compañías de internet exitosas de manera muy publicitada. Tenía fama de drogadicto. También fundó las compañías. Mark, no lo necesitamos. ¿Dónde se encuentran? Tómate tu tiempo. ¿Sí? ¿Tienes drogadicto? Ya basta. Hola. Soy Sean Parker. ¿Cómo estás? Revesa de Eduardo y Christy y Mark. Gusto en conocerlos. Mi gusto es mío. ¿No pidieron nada para beber? No. Tori... Estábamos esperando. Hola, cariño. ¿Os traerías algo para beber? Ese plato de cerdo agribulce con jengibre, tártaro y langosta para comenzar. Christy, ¿qué te gustaría beber? Manzana con vodka. Genial. Cuatro de esos. Desde aquel momento todo giró en torno a él. La pregunta aquí es de qué hablaron. Contó su historia con Napster. No quiero pasar mi juventud entera defendiendo. ¿Quién sabía? La industria de la música no tiene sentido del humor. Intentamos vender la compañía para pagar los 35 millones que dijeron que les debíamos de regalías, pero era como vender un auto robado para pagar el combustible robado. Entonces dijimos al diablo. Estamos en quiebra. Pero te hiciste conocida. Y tú no bebiste. No, gracias. Entonces habló sobre su segundo negocio que fue Rolodex, del cual fue quitado por Casey Equity. Quería hacerlo bien esa vez. Me puse una corbata y lustré mis zapatos, pero nadie quiere recibir órdenes de un niño. Deciré que le pasó al chico de 20 años al frente de una compañía. Oigan, yo no soy psiquiatra, pero... Me alegro de que quedara asentado. No eres psiquiatra, pero ¿qué? Un psiquiatra habría dicho que estaba paranoico. Detectives privados te seguirán día y noche. Serás el blanco de prostitutas de lujo. No puedo probarlo, pero sé que intervinieron mis teléfonos. No importa qué hagas, encontrarán algo para atraparte. La privacidad es una relilla del pasado. Y si de algún modo lograste vivir como el Dalai Lama, te ensuciarán con mentiras porque ellos no te quieren a ti. Quieren tu idea. Y quieren que digas gracias mientras tú... Disculpa. Te limpias la barbilla y te vas. ¿Eso fue lo que te pasó? ¿Y que alucinaba? Sí. Pero habrá un resarcimiento por lo de Case. Hice caer compañías con Naster y Case sufrirá por sus pecados también. Escucha, no hiciste caer las compañías. Ellos ganaron. ¿En la corte? Sí. ¿Comprarías Tower Records, Eduardo? Contó una historia tras otra sobre la vida en Silicon Valley y fiestas en Stanford y en Los Ángeles. Amigos que se hicieron millonarios. También dijo que Mark tenía que hacer un viaje a California. Entonces comenzó a hablar sobre The Facebook. Entonces, hábleme de sus progresos. Estamos en 29 universidades. Tenemos más de 75 mil miembros. ¿Y qué hay de la estrategia que usan? Muy bien. Por ejemplo, queríamos a Baylor en Texas. Pero Baylor ya tenía su red social propia. Entonces, en lugar de buscarlos, localizamos universidades en un radio de 200 kilómetros. Y llevaron The Facebook a esos lugares. Los chicos buscaron a sus amigos en nuestro sitio y entraron. Se lo llama Little Bihon. Astuto, Mark. Gracias, fue mi idea. Tranquilo. ¿Sabes qué? Tenemos una discusión. Yo digo que es hora de que anuncien en The Facebook, pero Mark dice que no. ¿Quién tiene razón? Bien... Ninguno de los dos. The Facebook es genial, es lo que lo hace funcionar. Sí. No se lo puede arruinar con publicidad. Exacto. Es como dar una gran fiesta en la universidad y alguien dice que debe terminar a las 11. Tiene razón. ¿Todavía no saben qué será de esto? Eso es exacto. ¿Qué grande será? ¿Qué lejos puede ir? No es buen momento para arriesgarse. Un millón de dólares no es genial. ¿Saben qué lo es? Mil millones. Y todos cerramos la boca. Hacia allí se dirigen. Una valoración de mil millones. A menos que aceptes un mal consejo, en cuyo caso puedes buscar una maldita cadena de tiendas y yogures. Cuando van a pescar, pueden atrapar muchos peces o un gran pez. ¿Alguna vez vieron en casa de alguien foto de él junto a 14 truchas? No, con un pez espada de 1,500 kilos. Sí, buena analogía. Ok, sabemos que los peces espada no pesan 1,500 kilos. ¿Viste alguno de cerca? No, pero nadie atrapó un pez espada del tamaño de un Robert. Debería ser un pez muy grande y un tipo muy fuerte. ¿No crees que nos alejamos del tema? Yo no gano nada en esta pelea. Soy un admirador que vino a saludarlos. Atrapó a Mark justo en esa cena. Pagó la cuenta. Le dijo a Mark que se verían pronto y se fue. Pero no sin antes hacer la más grande contribución a la compañía. Quítale el de... Solo Facebook. Es mejor. Ay, Dios. Adiós. Sí. Así. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.